20 empresas que circulan y operan en la zona metropolitana fueron fiscalizadas por la Subsecretaría de Estado de Tributación y de manera preliminar ya encontraron algunas incongruencias, inconsistencias entre los ingresos y lo declarado ante la Subsecretaría de Estado de Tributación en concepto de subsidio recibido. Esto con el presunto fin de pagar menos impuesto a la renta personal, sostiene Óscar Orué. El proceso continúa y de constatar si irregularidades en algunos casos podría derivar en sanciones administrativas, según anunció el viceministro. Hemos abierto 20 fiscalizaciones, o sea, a 20 empresas de transporte público y bueno, hoy están en esa etapa, ¿verdad? Hemos encontrado inconsistencia. La declaración de sus ingresos en relación a mismo el subsidio que se recibió y mismo los movimientos que están teniendo estas empresas en relación a los controles porque cruzamos datos con el viceministro de transporte, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí es donde se encontraron estas inconsistencias. Sí, estamos hablando de mundos importantes porque solamente estamos viendo los últimos años, ¿verdad? Entonces vamos a extender eso también una vez que finalicemos estos dos periodos que se están haciendo ahora a ver si es que hay más inconsistencia con los años anteriores. Entonces, porque estamos hablando de un servicio público bastante sensible donde tiene un impacto muy grande en la ciudadanía. ¡Gracias!